A medida que nos acercamos al final del 2014 y entramos en la época de las fiestas y esperamos con gran expectativa el comienzo de un nuevo año, es importante para mí tomarme un momento para darles las gracias a todos y a cada uno de los miembros de la familia de la UPS por su continuo compromiso e invaluables contribuciones a lo largo de este año. La UPS no sería la organización líder de salud pública en el continente americano sin el aduo trabajo y el decidido apoyo de nuestros estados miembros, nuestros asociados en el ámbito del desarrollo y nuestro personal. En nombre de la UPS, permítame decir gracias a cada uno de ustedes. A nuestro personal, gracias por su continua dedicación a la visión, la misión y los valores de la UPS, por su profesionalismo y capacidad, por responder al llamado a la innovación y por hacer que esta centenaria organización entre decididamente en el siglo XXI. A nuestros asociados, gracias por su apoyo financiero y por coordinar su labor con la nuestra, por colaborar con nosotros para ayudarnos a tener un mayor alcance y a mejorar nuestra eficacia. A nuestros estados miembros, gracias por acoger a la UPS como su asociado internacional preferido en el ámbito de la salud, por hacer de la salud una prioridad en sus programas nacionales y por compartir sus conocimientos y mejores prácticas con otros estados miembros de la UPS, manteniendo la noble tradición de la cooperación panamericana en materia de salud. Todos nosotros, los miembros de la UPS, compartimos el mismo sueño, el de promover el nivel más alto de salud que se puede alcanzar para cada mujer, hombre y niño en nuestro continente. La buena salud es un tesoro, el recurso más valioso que tenemos en nuestra vida. Gracias por todo lo que usted hace para lograr que la salud sea una realidad para todos en las Américas. Les deseo a todos ustedes y a sus seres queridos unas felices fiestas colmadas de salud y esperanza. Gracias. 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 Gracias.